ok mis amigos pues a continuación vamos a presentarles por aquí lo que es un ritmo algo también tropical algo por allá que pegó mucho por allá ustedes los que son de por allá de méxico de veracruz de toda esa parte de la costa y aquí están en eeuu pues conocen más o menos este ritmo se llama trigo verde de los basques por allá más o menos vamos a ver no lo vamos a dejar exactamente como es pero vamos a tratar de darle el toque para que usted se identifique con el ritmo eeuu 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 ok mis amigos pues aquí quedó este ritmo más o menos de se llama trigo verde de los más que es por allá más o menos tal vez algunos ya lo han escuchado este ritmo así es que por allá cualquier cosa usted puede marcarnos al número de teléfono que aparece en la pantalla es el 8 4 3 3 6 7 17 94 una vez más 8 4 3 3 6 7 17 94 gracias y dios les bendiga